Hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a hacer el gameplay de The Legend of Zelda The Minish Cap este es un bueno para mí este es el primer juego que de Zelda que web pero para la consola Game Boy Advance aunque el anterior que es la Link to the Past este lo juegué en Super y bueno lo empecé jugando en Super Nintendo pero pues nunca lo entendí para aquel tiempo hasta que después lo conseguí también una Game Boy Advance pero pues lo tuve que jugar con una super guía para poderla completar por lo menos este no ocupe ninguna guía aunque no la complete todo todo lo que trae pero lo vamos a ver más adelante así que vamos a empezar aquí empezando nos dice primero que seleccionamos el lenguaje en mi caso pues puede utilizar el español bueno ahora tenemos acá los slots o las para guardar las partidas en este caso voy a colocar link para que pues veamos muy de lo mejor la historia y no que aparezca mi nombre aunque esto debería ser así pero vamos a dar fin ahí estoy bueno ahí está link hay opciones con botón R voy a apresurar el texto y la pantalla oscura unos cambios de color más tonalidades que no es la gran cosa pero vamos a dar normal vamos a guardar y ahora si vamos a entrar a nuestra partida vamos a comenzar vamos a ver el prólogo como siempre en el juego de celda y aparece un acabado en bueno ahí después lo explico hace muchos años dice el mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las quinieblas tres puntos suspensivos bueno puntos suspensivos pero los minis bajaron del cielo para ayudarles y les dieron la luz dorada y una espada a uno de los héroes y el héroe venció a la oscuridad puntos suspensivos pero los miniscas son como los duendes los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro y aquí se termina bueno me gustó ese diseño como se ve de esa de esas ventanas de catedral ven ahí va la princesa celdita como dicen anda de picar buscando como dicen el hueso ella en vez de en vez de link bueno que siempre lo buscan a él está su abuelito dice hola maestro es mi así le hago yo al bebé dice que sorpresa princesa celda has venido solo hasta aquí seguro que el secret secretario real está otra vez buscándola muy preocupado ah no se preocupe por cierto donde está link se está celebrando las fiestas minis en la ciudad de la ciudadela y hay mucho ambiente me gustaría que me acompañase le parece bien ah ya veo link estuvo ayer esta tarde ayudándome así que aún duerme no debería tardar mucho en levantarse además y de paso podrá hacer una entrega en el castillo link despierta despierta pues a mí no me despiertan así link despierta pues se levanta sin nada o aquí ahí está ahí nos movemos con los botoncitos podemos rodar con R como dice acá arriba vamos a ver si lo rodamos ahí está nos movemos más rápido creo que a un poquito cuando llegamos ahí y se ven los ojos link dice la princesa celda ha venido a buscar para que vayas con ella a la fiesta de la minis de la ciudadela hola link te vienes conmigo a la fiesta como siempre o sea como siempre las mujeres son las que como siempre te llevan a la perdición dice se lo ha comentado a tu abuelo minis y le ha parecido muy bien ya está finis solo se celebran una vez al año así que vete con la princesa celda y pásalo bien eso sí quiero que le entregues esta espada que acabo de terminar al secretario real del castillo de Hyrule y Rule perdón si se te ha entregado la espada Smith es muy valiosa y tiene que entregarla en el castillo así que no la pierdas es el premio para el ganador de los juegos del castillo de Hyrule que se celebran durante la fiesta si Uda no cuida bien de la princesa piensa que es una joven muy delicada o sea que no lo es porque dice que piensa o sea que tu eres un pelín borrico pero quien viene a buscar a quien la celda viene a buscar a Link así que es al revés no se preocupe vamos Link es que a ver a quien y Aide iba a decir a ver que hay en la ciudadela pues ya dijo que hay dijo que hay una fiesta bueno para mi entramos a abrir y encontramos 20 rupias que eran de la abuela y no las palmamos o sea que las vamos a robar encontramos unas rupias que tenía guardadas por ahí y le destruimos los jarrones pues bien aquí no vamos a tocar nada o sea que no no dice por aquí Link ni me espera esta condenada esperame Link rápido rápido así que no se le traba la falda dice por aquí por aquí rápido rápido me gusta este efecto vean va pasando como una nubecita ah que ahí quédate voy a ver que hay aquí ciudadela de Hyrule región Tabana bosque Minich dice ya hemos llegado a la ciudadela y vean el gran como dicen carnavalón que se está echando están ahí los vendedores ambulantes dice lléveselo lléveselo está a mitad de precio con aquel pedazo de papel que típico de los japoneses un saludo a un japonés que me que me vea alguna vez mira mira Link que divertido vamos vamos rápido bueno todo está alegre vamos a hablar con él bienvenidos a la fiesta Minich hoy celebramos otro centenario de las centenario de las fiestas Minich igual viene algún Minich a la ciudadela vernos se supone que solo los niños lo ven vamos a ver nos dice nos costó mucho preparar las fiestas pero ahora que lo veo todo listo me alegro mucho de haberlo hecho ah Link te lo está pasando bien intenta disfrutar todo lo posible de estas fiestas porque son las mejores de todo Hyrule y este maitrito no puedo hablar con él vamos a hablar con con Link no te interesan las historias del abuelo son estupendas aquí habrá por ahí y se va como que como que anda anda el periodo vamos a hablar con dice él hace una vez en el mundo de los hombres envueltos en tinieblas como no podían liberarse y me estás hablando de lo mismo que pasó en el prólogo ya no vamos a hablar con esta guapísima dice cuenta que los minis aportan felicidad a los hombres a mí me gustaría tanto que me regalara un poco de felicidad pues aquí estoy entero enterito he estado en la castilla de Hyrule que está en el norte viendo los juegos y me la ha entrado un hambre pues no hablo de nada de esta viejita todos los dice todos los ancianos se celebran los juegos del castillo durante las fiestas minis este año ya se ha celebrado y dicen que el ganador es un misterioso hombre vestido de negro es la primera vez a no este es un hombre es la primera vez que en mi vida que vengo a las fiestas minis donde están esos pequeñuelos esta gente no hace más que hablar de los minis que pasados no sé no sé si no se trata más de que de una leyenda vamos a hablar de allí yo sé que los minis existen mi padre siempre lo ha dicho allí ocurre algo también vamos a hablar con este señor dice cada 100 años se abren las puertas que une el mundo de los minis y el de los hombres y los minis nos visitan y este año es el año en que se abren las puertas seguro que nos traen suerte si porque que suerte que mamada vamos a jugar después vamos a hablar de este que anda con libritos llevamos mucho tiempo viajando por el mundo pero he querido volver para estas fiestas tan especiales como me gusta la ciudadela de Hyrule creo que escribiré un poema para expresar tanta alegría ahora con ya se han celebrado los juegos del castillo en este año quien habrá ganado me gustaría verlo tú dice no eres el nieto de Smith verdad no hay mejor herrero en toda Hyaru yo participo todos los años en los juegos del castillo para conseguir una espada forjada por tu abuelo pero no hay manera los juegos de este año han sido espectaculares el ganador usa una técnica impecable y derrotó a sus rivales en un abrir y cerrar de ojos como me gusta la alegría y respiran y hacen fiestas no les o sea pues estar queriendo hacer las voces y estar leyendo creo que me cuesta un poco Hyrule es un lugar tan pacífico vamos a hablar ha ganado algo fabuloso la joven se lleva un premio a ver elija lo que prefiera tengo una pedra de una forma de corazón y también una enorme una nueva piedra preciosa y por último un escudo pequeño que premio prefiere supongo que la piedra semi preciosa aunque la piedra con forma de corazón también es muy bonita que se llevará joven princesa me llevará el escudo pequeño pero por qué pero por qué no lo entiendo pero si el escudo es más bien feucho la piedra con forma de corazón es muchísimo más mona y la piedra semi preciosa es ideal cualquier cosa antes que el escudo no de veras que prefiero el escudo puedo llevar llevármelo entonces con gusto tan raro tiene que raro tiene joven que gusto tan raro tiene joven princesa en fin aquí tiene el escudo pequeño te lo regalo creo que este escudo es perfecto para ti Link y pues Link tiene el primer escudo regalado por Zelda puse el botón correspondiente para protegerte un detalle por parte de la princesa pero un pelín pequeño ¿no? ahí está ajá papá atrás mujer quiero estar soltero todavía bueno dice te queda genial tal y como pensaba si me ocurría hacer cualquier cosa protégeme con ese escudo ¿vale? ah por cierto deberíamos ir al castillo a entregar la espada del maestro Smith venga Link pues ahora sí nos vamos y aquí hay unos chicos que ya no están bueno ahí están vamos a hablar primero con él con él dice he venido a la fiesta como mi hermana pequeña desde muy lejos dicen que los minis de las leyendas son tan pequeños como un dedo creo que y es una mujer que vendría a las fiestas de este año y este como con un moco yo soy bueno yo soy muy bueno así que seguro que podré ver a los minis pronto que tiene un moco de los grandes ya no he visto ninguno de unos yo no he visto nunca a un minis vamos a ver el otro te has visto a un minis alguna vez yo vi uno en el otro día llevaba puesto un gorro rojo acabado en pico era muy chiquitito y estaba dentro del zapato de mi papá pues pues que pues que como que no no tiene nariz porque no sintió el bombazo del hungos sepamos limp rápido el castillo porque yo me quito el zapato y un hedor bárbaro que que abusivo le dijo una pedra a la princesa ay 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 debes de ser un matorral mercader de los que hablan los soldados del castillo le gusta molestar a la gente que se encuentra en el camino limp haz algo que no podremos volver al castillo seguro que si te proteges por conelas para que la semilla no te dé consigues que nos deje en paz con r no perdón con r con a ahí está le pegamos al mismo y queda tontito ay ay pi he venido a la ciudad a vender mi mercancía a la fiesta pi pero es que nuestra naturaleza no nos hace atacar a los clientes en vez de hablar con ellos pi y claro si nadie quiere comprarnos nada pi creo que la mejor será que vuelva a mi cueva pi pues como que como que tenés magia gitanas bueno dice vaya ahora me da pena del pobre matorral mercader pero es que hace un daño cuando lanza la semilla vayamos al castillo a entregar la espada de una vez y bueno vamos a meterle y vamos a ver aquí creo que hay algo bueno más adelante vamos a verlo bueno llegamos al castillo y creo que aquí ya estamos ahí está vamos a ir con él dice hola link veo que tu abuelo te ha enviado con la espada muy bien ya puedes decirle que se las ha entregado a Impa secretario real del castillo Jairo Impa 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 no solamente me acuerdo creo que así se llama la mujer que aparece en Ocarina of Time y este se llama Impa creo que es el mismo nombre pero este es un señor dentro de nada comenzará la ceremonia de entrega de premios bueno tengo que prepararme así que me retiro a mis aposentos hasta luego me lo he pasado genial en las fiestas y ya has venido a traer la espada ¿por qué no te quedas a ver la ceremonia? y bueno ahí va a poner que sea la espada Minish creo no sé por qué la tienen que enseñar y conoce la historia de esta espada es la espada Minish la espada que sella ese cofre que contiene fuerzas tenebrosas es una espada sagrada la leyenda cuenta que los Minish se la regalaron a los hombres hacia la misma lo que yo me estoy preguntando es por qué la muestran se supone que es tan peligrosa y si a alguien se le ocurre solamente sacarle un pelín de esa espada pues o sea nos la mamamos todos y se da comienzo la salmoria de entrega del premio del concurso de este año que entre Batty el ganador de esta edición y el petón no tiene manos oye dice jajaja nunca pensé que sería tan fácil la espada Minish y el cofre sellado de acceso limitado a los sabios de Hyrule a mi alcance seguro que lo que busco se encuentran dentro dice lo que busco encuentro dentro de ese cofre así que lo comprobaremos ahora mismo ay para animalitos y no pues estos no sirven de nada jaja no dejaré que arruinéis mis planes solo el ganador de la edición anual de los juegos del castillo tiene acceso a la espada Minish y el cofre sellado hace mucho que espero este momento y le da un un super kamehameha que pues le da todos ahí y la quiebra pues no se destapó como dicen y bien aparecieron todos los monstruos pero como que se jugaron porque la princesa tiene algo en la cabeza que es una creo que una una coronita y que como que los repeló a todos quien eres que buscas a no dejarla la princesa la princesa que alberga la fuerza de la luz dorada no puedo dejarte libre porque acabarías dándome muchos problemas quebraderos a no ver lo mismo y si te convertiré en piedra con mi magia y pues Link como dicen pues no les sirvió el escudo de madera jajaja esto es lo que les ocurre a los que se cruzan en mi camino ahora me haré con el contenido del cofre ajá que que ocurre dentro no había más que tinieblas da igual sé que la fuerza está en este mundo eso es lo cuestión de tiempo jajajajajajaja pues se desaparece utilizando un efecto que me acuerdo yo que decían que era una gran genialidad del chip de procesamiento de la Game Boy de la primera Game Boy bueno creo que aquí tengo que moverme yo ahí está me muevo hablo con ella dice que bien que en fin estás despierto tu abuelo es mío está hablando con el rey de Hyrule vamos a ver pues que cosa que estoy casi enfrente de bueno si Link porque te haces despertado el rey de Hyrule quiere hablar con nosotros todos nosotros únete a la reunión todos sabéis que ya ha ocurrido Bati ha echado un maleficio sobre la princesa Zelda y ha convertido en piedra la convertía en piedra quizá con la espada sagrada la espada minis podríamos liberarla pero Bati la ha roto da igual no pienso rendirme habéis oído hablar de los minis los minis se refiere a los pequeños seres de la leyenda exacto los minis no son solo una leyenda yo sé que existen en este mundo es un generación en la familia real de Hyrule y es normal que vosotros no lo sepáis los minis habitan en el bosque minis ellos forjaron la famosa espada minis de la leyenda así que solo ellos podrán repararla si como pues puedes enviarnos a los soldados ahora mismo no no serviría de nada los minis son invisibles para los adultos no los encontrarían nunca entonces por qué no vas tú en su busca link si link si crees que puedes conseguirlo te pido que vayas en su busca y me ayudes a rescatar a la princesa celda solo los minis saben cómo forjar la espada sagrada quizá tengan que hacer frente a numerosos peligros en esta aventura llévate esta espada además de la espada minis rota ha entregado la espada minis rota y hace falta para forjar una nueva espada minis así que no la pierdas has encontrado la espada de smith tu abuelo forjó esta espada quiero que todos los soldados busquen a batty en lo más profundo del bosque minis hay un sepulcro dicen que los construyeron hombres y minis juntos lo primero que debes hacer es buscar ese lugar llévate este mapa si no encuentras el camino en el bosque pulsa star para abrir el menú del juego y después el botón l y el botón r para consultar el mapa el sitio es el que se encuentra en el bosque aparecerá marcado has conseguido el mapa de Hyrule úsalo para orientarte y no perderte bueno aparece ahí pero no está completo ahí está tenemos que ir chicos y que pues ya se nos va a acabar este gemplato porque ya pues ya o sea ya aquí vamos a otro episodio del mismo juego y pues que bien chicos a otro nuevo gemplato que se nos une para mi canal y espero que pues que se hayan divertido un poco de las ocurrencias que se me dan por ratos y bien chicos nos quedamos acá así que muchas y como les digo siempre a todos por favor denle un pulgar arriba a este video suscríbanse si no lo han hecho y activen siempre la campanita así que ya lo saben chicos nos vamos a ver en un nuevo videazo en este canal cuídense no 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 no